Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz. Me tomo el atrevimiento de realizar este mensaje agradeciéndoles de todo corazón a las amigas, los amigos que desde muy temprano de este 14 de septiembre del 2019 me han hecho llegar su felicitación y sus palabras de cariño a través de mensajes de WhatsApp, de Messenger, del correo electrónico y de algunas llamadas telefónicas, felicitándome por este día de locutor y trabajador de la radio. Aparte de cumplir ya 40 años como periodista, pues llevamos prácticamente 27 años atrás de un micrófono, no de manera consecutiva, pero ya un buen espacio en los micrófonos de la radio en México. Me inicié hace muchos, muchos años, pues les estoy hablando por ahí de 1980, la XEOA, cuando todavía se encontraba en la calle de Alcalá, en las famosas emisiones, de ahí con el amigo Gabriel, con grandes, grandes amigos de la XEOA, cuando todavía estaban las norteñas cotorras. También tuve la oportunidad y el honor de compartir micrófonos, de estar atrás de un micrófono en la XEIU, también en la XEZB, en la XHNR, no solamente en noticieros, sino también en programación normal. Y por supuesto, mi agradecimiento sincero a mi maestro, a quien estuvo atrás en mi camino de la locución, el gran maestro e inolvidable hombre de la radio en México, Manuel Humberto Sior Diamat, de quien, por cierto, aún tengo en mis manos este reconocimiento que le entregó o que le hizo posmorte en la 64 legislatura del Estado de Oaxaca y que espero nada más me confirmen en la XEIU en Oaxoapan de León, en donde tuve la oportunidad de estar al frente del noticiero y de tener mi programación, mis programas allá en la XEIU en Oaxoapan de León, donde Don Manolito me brindó el espacio y, por supuesto, también mi agradecimiento a su hijo, el ingeniero Manuel. Como les decía, espero nada más me confirmen para llevar este reconocimiento a mi querido maestro Manuel Humberto Sior Diamat allá, a su emisora en Oaxacaapan de León. Y a todos los grandes amigos, no me alcanzaría este espacio para agradecerle a todos, a mi querido amigo y hermano Fernando Miguel, a muchos amigos más que me han brindado la deferencia de su amistad y me han brindado el espacio en las emisoras en la capital del Estado de Oaxaca y algunas emisoras también en la capital de la República Mexicana. Gracias, de verdad, gracias. Lo único que ha hecho su servidor es utilizar los micrófonos de la radio para llevar alegría a los oídos de la ciudadanía mexicana y para llevar también información a través de la radio. Y que continúo en la radio digital que fundé en el 2004 de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, que se sigue emitiendo hasta la fecha a través de la red social de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y de su página web www.radiosuperacionmexwax.com y por supuesto a través de las apps de Alan Katz y de AIR, de la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, a quien le agradezco al gran amigo Guillermo la oportunidad de estar en su base de emisoras en los Estados Unidos. Gracias, de verdad, un abrazo de regreso a todos y todas quienes desde muy temprano a este 14 de septiembre de 2019 me han hecho llegar su felicitación. Muchísimas gracias.